CONTRATACIONES DE BANDAS SOLO LAS MEJORES A MIGUELA Y EN EL DE MIGUEL Y ESOY SOLO EN MI ALMA Y CLOA Y LLAR Y LARRE EN EL PAISTAL Por LAS OCHES COLE CANTO A LA LISO DE ANTOS PARA Y A LOS LA MEJORES Y LLISTEZAS Y PENAL ES EL AMOR QUE SE ACUERDE DE VIDA Y EL SEÑOR Y DEJAR EN LA PLAYA SOLA Y REUNIRME CON MI ADOR Y LLISTEZAS Y LLISTEZAS UNA ALMA Y LLA Y LLISTEZAS Y LLISTEZAS Y LLISTEZAS Y LLISTEZAS De vida en el Señor Y dejar la playa sola Y no irme por Dios Por si acolgarle entre hombros A la cosa que viene Pero nada de pedir El beso dice Se mete Porque yo no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Y el confortador A mi lado Venía dispuesto a tratar Y no irme La vento barata Porque ella Me callaba y llena Pero en su trombra Me adoran decía Y empiezo ya Por el que cambio Todo está Se guardó el dinero Y una media vuelta Y una media vuelta Y me interesa Igual que la mía Igual que la mía Me love you Me love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!